Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, New York. ¿Cómo está New Jersey? ¿Qué dicen mi gente de Conérico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo Canal América. La revolución de la televisión. Atención Brooklyn, Queen, Manhattan, Bronx, Juncker, New Rochelle, Wachete County, Long Island, Estaten Island, Yeltsin City, Union City, Bayonne, Pasey, Patterson, Newark, Waterbury, Forley, Bedford, Halford y falta más. 10.14 de óptimo Canal América. Dos millones de seguidores y contando por Facebook. Ay mamacita que recojan. Muy duro, muy duro. Canal América a la cabeza con la verdad hablada. Saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altid y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís. No, me dice el neto, no, ya no es el 1.14, es el 1.15. Gracias, el neto. El 1.15, el 115 de Telecable Wynn. Dele uno más. Está el 1.14. Póngale el 1.15 ahí. En todo el territorio nacional. Y en San Francisco de Macorís. Por el 3.07 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana. Norte, Sur, Este y Oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos a la gente del mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de Europa, África, Asia. Hablamos de todos esos países pertenecientes a esos continentes. América Latina, América del Caribe, el Caribe. Donde quiera que haya internet, usted pone de FrenteRadio.com y usted escuche este programa. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha salud a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Pedirle que nos dé mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús y en Nueva York, la capital del mundo, Don Jorge Rodríguez, ahí acompañada de su querida hija, hoy estuvo con nosotros. Don Cornelio Olivo y la siempre carimática, Alesa Castillo, con los titulares. ¡Adelante! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Triunfo de los solados, tras denuncia de semana, el ejército frenó la salida abrupta de los uniformados, ahora será así. Habinader dispone pautas, para convertir la OMSA en empresa pública. Ocupan 324 paquetes de cocaína, en lancha tripulada por venezolanos. República Dominicana ve insostenible la crisis en Haití. Estados Unidos enviará submarinos con armas nucleares, a Corea del Sur. Abinader dispone convertir OMSA, en empresa pública estatal. Ministerio Público acusa defensa, ex procurador de dilatar proceso. Cuba suspende el desfile del primero de mayo, por la crisis de combustible. Zelensky y Zijinpinga hablan por primera vez, desde la invasión rusa. El Partido Revolucionario Moderno sancionará a dirigentes que desacataron, la regla de oro. En Bunao, hombre mata esposa, a su amante y a guardia de seguridad. Acusado matar a Jorge y Mera teme por su vida, familia pide condena. En Estados Unidos, John y Biden rinden tributo, monumento a veteranos de Corea. Comisión Disciplina decidirá hoy pérdida, de investidura a diputado. En México, gobierno prevé López Obrador, retome pronto agenda. En Irán, tribunal condena a estados, a pagar unos 283 millones de euros. Dominicano Sandy Alcántara, dice volverá a ser dominante en las grandes ligas. Jessy Tejeda y Senju, gana medallas de oro en atletismo, de Colombia. Ucrania cifra en 10.000 los civiles muertos, durante la invasión rusa. Inflación experimentó una ralentización de 5.90% en marzo, según informe. Abinader garantiza seguridad de República Dominicana, ante crisis vive Haití. República Dominicana ve insostenible, la crisis en Haití exige repuestas. República Dominicana firma acuerdo, con hospital de Estados Unidos. Chile tiene la segunda proporción de migrantes más alta en América Latina, según un informe del Banco Mundial. Presidente asiste a inauguración, almacén carga aérea en el Aeropuerto Internacional Las Américas. El Tribunal Superior Administrativo, ratifica eliminación, pago 10 dólares a dominicanos en exterior. Galardonan a Eligio Jaques, como uno de los mejores productores. Doce dominicanos son buscados, por autoridades de varios países. Asociación Continua Belga, de Secretarios Judiciales de Haití. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuánta noticia. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Le encanta, le encanta el amigo Damián Rodríguez. Está en su hogar ahí, el hombre. Le llamo ahora el babysitter. Adelante, adelante. Ministerio Público acusa defensa. Es procurador de dilatar el proceso. Vamos al Ministerio Público. Adelante, adelante. Le quitan el grillete a ese y sale del país y no vuelve más. Atención, Ministerio Público. Atención, juez. Cuidado, que ya le intentó salir del país. Él es procurador, Yalán Rodríguez. Está viendo que le quiten ese grillete. Le quitan eso, mire. A huipachulí, como decían en mi barrio. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Selenki y Xi Jinping. Hablan por primera vez desde la invasión rusa. Vamos a ver al toro de China. Con el león de Ucrania. Adelante, adelante. Bueno, ahí están. De montro a montro. De presidente a presidente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Ucrania, cifra. Mentira. 10 mil los civiles muertos durante la invasión rusa. Negativo eso. Eso multiplíquenlo por 10. Y cuidado. Vamos Ucrania, vamos Ucrania. Están hablando mentira. Bueno, bueno. Si andan las cosas, negativo eso. 10 mil. Con toda esa bomba que ha tirado y toda esa destrucción que ha hecho Rusia ahí. Ahí de parte y parte. Ahí hay demasiado muertos en esa guerra. Pero nunca se dice la verdad. Cada uno trata de minimizar siempre al 10 los muertos. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos enviará submarinos con armas nucleares a Corea del Sur. Vamos a ver armas nucleares. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente con el mundo? Adelante. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Atención, atención. Gran apertura de la nueva oficina del asambleísta por el distrito 78 del condado del Bronx, George Álvarez. Domingo 30 de abril a las 2 de la tarde, en el 2633 de Western Avenue, primer piso. Para más información, puede llamar a la licenciada Nancy Medina al 347-932-0203-07. Repito, 347-932-0307. Atención taxista, bodegueros, dueño de base de taxis y supermercados, público en general, no falten, solamente tiene que tener una sonrisa grande y un problema serio. Te invita La Verdad Hablada y George Álvarez, el asambleísta del pueblo. Recuerda, domingo 30 de abril a las 2 de la tarde, gran apertura de la oficina del asambleísta del pueblo, George Álvarez. No falte. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país, como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Cambiar la opacidad por un régimen de consecuencia. Saben a compartir. Saben a caridad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sipaumit sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado. Electricidad. Inversores. Plomería. Pintura. Fumigación. Instalación de cámaras. Instalación de alarmas. Instalación de cerraduras inteligentes. Y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325. Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Seguimos, seguimos con este programazo del día de hoy. Vamos a seguir con los comentarios de los titulares. Adelante, adelante. Inflación experimentó una ralentización de 5.9 en marzo, según informe. Uno ni sabe ahí. Uno ni sabe. Los productos de primera necesidad no es tan fácil en la República Dominicana. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. El PRM sancionará a dirigentes que desacataron la regla de oro. Bueno, hay muchos regidores ahí que votaron a favor de los peregrinistas y de otros alcaldes. Bueno, hay que imponer la disciplina. Mano dura, mano dura. ¿Eh? Mano dura con eso falsante que no cumplieron la regla de oro. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Abinadel dispone convertir la ONSA en una empresa pública estatal. Bueno. El presidente está buscando la manera de que la ONSA produzca dinero, su propio recurso. Porque el gobierno tiene que todavía estar subsidiando. Pero en toda parte del mundo, presidente. Aquí mismo en Nueva York siempre hay que subsidiar a las instituciones del transporte. Siempre el gobierno tiene que pasar un subsidio. Aquí la... Donde está ahí Dani Rodríguez. Eso es la AMT. Eso es, ya ustedes saben. Un barril sin fondo. Seguimos, seguimos. Que más... República Dominicana ve insostenible. La crisis de Haití exige respuesta. De eso voy a hablar. Vamos a hablar hoy varias cosas ahí que están pasando con el problema de Haití. Con algunos países. Y la República Dominicana. Pues bien. Me voy inmediatamente. El neto. Me voy inmediatamente. Para la capital del mundo. New York. Bueno. Sí. Vamos a ver. Pone ahí entonces a Miguelito. Y los muchachos ahí. A Miguelito Ruiz. Que se hizo ciudadano. El primo. Ahí está. Ahí está Miguelito. Eh. Ciudadano americano. Ya se llama Mike. Mike Ruiz. Mike. Eh. Ya es Mike. Ya se cambió Miguelito para Mike. Bueno. Felicidades. Felicidades. Primo. Y también tengo al gran amigo Manuel. Eh. Manuel. Medina Ortiz. Ahí. Uno de los tacitas más serios. Eh. Amigos míos del bron. Ahí está. El hombre. El Tutu Seven. Ahí está con el amigo estos hermanos Antutu. Pómalo de nuevo. Fue galardonado. Y premiado por la. Por la TLC. TACI Limousine. Veinticinco años de servicio. Con una conducta intachable. Señores. Habemos dominicanos responsables. Y ese uno. Felicidades. Y fiel. Y fiel y asesor de este programa. De la verdad hablada. De un asesor. Permanente. Veinticuatro. Siete. Eh. Él para. Él puede tener el trabajo que tenga. Y cuando llega la hora de la verdad hablada. Tú lo ves en su casa. Chequeando el televisor. Y cualquier cosita. Inmediatamente nos llama. Eso es. Lo que se llama. Un fiel televidente. A mí me honra. Que haya dominicanos así. Que lo distingan las autoridades de Nueva York. Por mantener. En veinticinco años. Que no es paje coco. Una licencia. Intachable. Honor. A quien honor merece. Vamos a otro corte comercial. Y vuelvo con el tema. Nosotros somos el gobierno del cambio. Para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país. Como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Estender nuestra universidad pública. Y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos. Y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas. Más títulos de propiedad. Y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos. Para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Hola, soy Coco Cabrera. 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class. 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Esto le encanta al amigo Fabián Sonrisa. Otro seguidor mil por mil de la verdad hablada. Le encantan los comentarios. Me dice, me gusta el licenciado. Señores, hoy voy a hablar de algo que lo han dejado pasar por alto en la República Dominicana. Los comunicadores y más lo que son enemigos del gobierno y son enemigos de la República Dominicana. ¿Y por qué nosotros decimos eso? Señores, ese alerta que le dio Canadá a sus ciudadanos con respeto a la República Dominicana debe de llamarnos a reflexión y levantar nuestra voz, principalmente los dominicanos que estamos aquí en el exterior, porque es un atropello al turismo de la República Dominicana. Es una maldad, es una maldad simple y llanamente, simple y llanamente, porque el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se le ha parado en dos patas a los países que tienen que ver y no quieren con el problema que tiene Haití. Y ha sido categórico ante las Naciones Unidas y ante el mundo, y ha mencionado con nombre y apellido, al igual que nosotros, que Francia, Estados Unidos, la comunidad internacional y Canadá, que tienen compromiso histórico con Haití, tienen que enfrentar el problema de Haití. Pero esos tres países, lo que están es buscando la manera de que se produce un conflicto entre la República Dominicana y Haití para unificar la isla. Algo que nosotros, mejor muerto, porque nosotros, no es que nosotros menopreciamos a los haitianos, pero fueron 22 años que nos mantuvieron con el yugo haitiano. Entonces, se detapan con unas declaraciones, unas alertas para ese turismo que le encanta a los canadienses de la República Dominicana. No vayan a la República Dominicana. Y este alerta ha sido y ha recorrido el mundo entero para que estemos claros. Pero ustedes conocen las razones. Hay países que no vamos a decir que la delincuencia en la República Dominicana, pero nosotros somos gente, es posible que dos o tres van alrededor casi de siete, ocho millones de turistas a la República Dominicana. Puede darse el caso que uno, que dos, que tres. Pero los dominicanos somos gente que acogemos bien al extranjero. Somos sonrientes, somos amigables, cooperamos. Y por algo ellos van. Y por algo el que va, vuelve. No sé, el fondo de eso es lo que yo le estoy diciendo. Canadá está indignado. Como también ustedes han visto que han ido un sinnúmero de jefotes de aquí de Estados Unidos a querer bajarle línea al presidente Abinadel con relación al problema de Haití. Vamos a poner algo brevemente para que ustedes vean el comunicado y el alerta de casi tres páginas diciendo, bueno, que la República Dominicana es lo peor. una tierra bella compuesta por gente buena. Pueden aparecer, como le digo, como toda la raza. Pueden aparecer dos o tres sinvergüenzas. Pero no es verdad que que el que va a Punta Cana, el que va a la República Dominicana, hombre solo, el que va al país quiere volver a pesar de los pesares. Quiere volver porque es un país lindo. No sé, por eso es que Canadá le está dando este golpe bajo a la República Dominicana. Vean, vean ustedes, escuchen ustedes y vean parte de la de la monstruosidad de que dice Canadá de nuestra República Dominicana. Te advierto. Eso dijo ahí, eso fue un documento que dijo cosas de nosotros los dominicanos, pero ya ustedes saben es la realidad y le voy a decir algo, uno de los principales, las principales fuentes de turística que tiene ahora mismo la República Dominicana son los canadienses. Eso es vuelo permanente hacia la República Dominicana. Hubo un mes ahí que fueron más de 300 mil canadienses a la República Dominicana. Increíble. Pero nos acaban de dar un golpe bajo y mucha gente periodista que no le importa a la República Dominicana que porque tienen quizás diferencia con el presidente Abinader con el gobierno que han quedado silenciosos y no han dicho nada, no han salido a defender a la República Dominicana. Pero aparte estamos nosotros aquí la verdad. Entonces sí sabemos el me oye del asunto y de dónde viene eso. Vamos a ver alguna declaración a ese respecto. ¿Qué digo el presidente Luis Abinader sobre esto de este pedido de Cánada a su ciudadano? Adelante. Pues bien, ahí el presidente dijo la realidad. Van a venir fuego, guerra en contra de la República Dominicana de parte de Estados Unidos, de parte de Cánada y de parte de Francia. Porque ellos lo que quieren es la unificación de la isla. Y le van a tratar de hacer daño como sea la República Dominicana. y este es un daño grande y nosotros no podemos permitirlo. Esta gente lo que quieren es acabar con este país. No han robado todo el oro, la barrigol, se ha llevado todo el oro dominicano. Carajo, y no se cansan. Pues eso es lo que ellos quieren. Que venga la unificación porque hay una mina de oro grandísima en San Juan y la quieren coger también. Nosotros tenemos oro para nosotros ser multimillonarios a todos los dominicanos y vivir bien en ese país. Pero lamentablemente estas naciones poderosas son insaciables. Pero esa es la realidad y yo no me puedo quedar callado en eso. Tengo que decirle a ustedes el por qué ellos le dijeron eso a todos los turistas, esa gran cantidad de turismo que lleva muchísimo dinero, que ayuda a la economía, que hace todo. Danos ese daño porque ellos quieren obligatoriamente que la República Dominicana cargue con Haití. Esa es la verdad. Vamos a ver qué dice el presidente con este problema de Haití, que es incontrolable Haití y no podemos seguir haciendo otra cosa. Adelante, Víctor, la declaración del presidente referente a Haití. Bueno, pero eso no es nuevo. Lo que hemos dicho reiteradamente es que la situación de Haití incide y nos afecta. Pero no solamente nos afecta a nosotros, ellos tienen que saber también que afecta a toda la región. Y nosotros reiteramos y lo está haciendo también nuestro canciller en el día de hoy en las Naciones Unidas que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana porque nosotros no hemos hecho demasiado por Haití. Entonces, ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, y lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano. Una a una. La fuerza del pueblo también convocan la manifestación. No, no vuelta atrás, presidente. Que sigan atacando, que sigan haciendo daño, no baje. Ahora, lo que hay que seguir es protegiendo la frontera, salir en búsqueda como se salió en el día de hoy, que lo andan buscando por todos los sitios, a los cinco delincuentes estos haitianos que se han metido en la República Dominicana. Muchos de estos robos, y tengo que decirlo, que pasan en la República Dominicana, están metidos nacionales haitianos. Es una realidad. Como dice el presidente, ese problema de Haití, de una manera u otra, nos está afectando a nosotros. Y ellos no quieren ir a cargar con ese problema. No quieren. Están corriendo en el problema en todo eso. Y por eso que ustedes están viendo esto. Este daño, señores. En el bron, ¿qué es lo que nos está pasando en el bron? ¿Cómo están las cosas aquí? Con respecto a la delincuencia. Es una situación difícil. Pero ellos hablan que en los hoteles, que en estos. No. No. No es verdad eso. Porque si hubiese ese maltrato, si hubiese ese maltrato en los hoteles y en los sitios con los turistas, no fueran a la República Dominicana, señores. Y en la República Dominicana por Puerto Plata, eso es barco y barco lleno de Europa y del mismo Canadá. y llegando ahí a Punta Cana llegan, qué sé yo, cuántos vuelos de canadienses. Tengo bien lo que ellos secretarios de turismo, pero no. Ellos, cuando tú no cumples lo que ellos quieren, porque ellos quieren eso, entonces ellos rompen el triangularte económicamente. Y es una forma de triangularlo económicamente. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que salir en defensa de la República Dominicana. No importa que sean canadienses, no importa que sean transunidos, no importa que sea Francia. Nosotros somos soberanos. Y aunque ellos quieran jamás nosotros vamos a unirnos y a unificarnos con los haitianos. Haitianos tienen costumbres diferentes a nosotros. Y no es que yo soy racista. Yo tengo trabajadores, yo tengo gente de los haitianos. No estoy hablando de que los haitianos son gente mala ni nada de eso. No quiero decir eso porque después ellos están, no, tienen que ir acabando con los haitianos. No. El problema es que hay un asunto ahí. Hay un asunto ahí que comenzó en el año, ustedes tienen que saber la historia, en el año 1822, cuando ayer los haitianos con el apoyo de Francia agarraron al pueblo dominicano y nos mantuvieron bajo el yugo haitiano por 22 años. 22 años tuvimos nosotros oprimidos por el pueblo haitiano. Tengo que recordarle la historia porque no quiero que después me están diciendo a mí que no, que ahí está aquí. No, 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 yo no soy racista. No, jamás. Pero, carajo, Duarte formó la Trinitaria, Duarte hizo un trabajo, un lote de jóvenes, Francisco Rosario Sánchez, Mella, Concepción Bona, y un sinnúmero de hombres dominicanos el 27 de febrero de 1844 nos dieron una independencia y nos dieron una bandera y nosotros nos libramos del yugo haitiano pero ellos no se conformaron después vinieron por la batalla 19 de marzo lo vencimos vinieron el 30 de marzo del mismo año lo vencimos porque ellos querían quedarse con nuestra tierra y quieren irse con la tierra de ellos porque hay muchos falsos que no conocen la historia y vos lo oyes hablando como Bolívar Díaz, Mimo Zapete un sinnúmero de gente que no conocen el por qué Trujillo hizo lo que hizo tampoco estoy de acuerdo que maten a nadie pero por qué Trujillo hizo lo que hizo porque era que querían invadirnos como lo están invadiendo ahora que el 30% de las parturientas de los hospitales en nuestro país son haitianos son haitianas están naciendo en nuestro país es una realidad entonces vamos a recordarles la historia para que estemos claros ahora lo que tienen que resolver ese problema es Canadá la cabeza Estados Unidos y Francia ellos tienen recursos y tienen poderes y de una manera u otra se han beneficiado de Haití que han beneficiado de Haití la República Dominicana bajo ningún concepto todo el que se sienta dominicano se va a mostrar indignado como me siento yo y a mí no me gustan los golpes bajos y es un golpe bajo que le acaba de dar Canadá a la República Dominicana con el turismo para estrangular económicamente y obligarnos a unificar la isla como quieren esas tres naciones que se han hecho los chivos locos y no han querido resolver el problema de Haití para que los haitianos se metan en la República Dominicana nosotros matemos miles miles de haitianos que lo vamos a hacer o los haitianos no maten a nosotros nosotros no nos vamos a pisotear otra vez de los haitianos cuando quiera que haya un dominicano que esté dispuesto igual que yo yo iré para la República Dominicana a defender mi patria a defender la sangre de Duarte Sánchez y Mella vamos comerciales hola amigas y amigos ¿qué tal? yo soy Cornelio Olivo y en esta data informativa en esta ocasión es una invitación para que acompañes a George Álvarez asambleísta por el Distrito 78 en su nuevo local de servicios a la comunidad para hacer el corte oficial de la ceremonia de apertura de la oficina y yo con mucho gusto voy a estar aquí atendiéndole y quiero verlo a cada uno de ustedes 2633 Webster Avenue eso es Webster esquina 194 ustedes vienen aquí al 2633 de Webster Avenue y ustedes lo único que nosotros le pedimos a la gente es que venga con una sonrisa grande y con un problema serio ahí nos vemos respecto a Senasa quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el plan básico de salud de un millón a dos millones de pesos para los 7 millones 300 mil afiliados con que cueste ese seguro sin importar el régimen ya sean subsidiados contributivos o pensionados para el periodo escuchen bien para el periodo junio-diciembre esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos Nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sipaumit sabe a nosotros vamos inmediatamente ponme el número telefónico que opina la gente de estos canadienses que han querido darle un golpe bajo a la república dominicana con su turismo porque no queremos obedecer sus órdenes buena 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 noche hermano adelante adelante dígale al mundo que nos habla de donde le habla Víctor de Junk hermano ese es el internacional adelante Víctor hermano yo nada le voy a decir tanto a usted de lo que estaba dialogando a su público y al pueblo dominicano yo no comprendo que es lo que está pasando en mi país si el presidente sabe que a ese Gilbert a ese delincuente de poder que es que tiene a ese pueblo haitiano en contra de los dominicanos que es lo que le está pasando al presidente que si Canadá Francia y Estados Unidos no le da entrada y lo tiene como un orden de captura por todo su delito y delincuentaje porque el presidente lo tiene allá porque se pasea en la frontera y tiene acción y bomba de gasolina y mucha acción y allá y no lo detienen o lo sacan de allá y dicen que también es que trafica armamento y topa ahí tengo los videos que se los voy a mandar a usted que dice bien claro que es el que tiene la banda organizada allá en Haití porque no lo sacan que es lo que está pasando o es que los gobiernos títeres de nosotros no tienen bola nosotros estamos dispuestos a defender la patria de Duarte Sánchez y Mella muchas gracias gracias víctor adelante buena buena qué opinan ustedes de este golpe bajo buena tarde había el slip y halo es tuyo había completo había allá hay que volver a la guaya roja hay que volver a formar para proteger el país y a proteger a Luis Abinader de esos haitianos que andan haciendo daño y de la misma lengua de Leonel Fernández que anda haciéndole daño a Luis Abinader para hacer lo que da el mal en el mundo porque Luis Abinader Leonel Fernández acabó con el país y ahora quiere echarle la culpa a Luis Abinader hay que callarle a la boca a Leonel Fernández y sacarle sacarle los fallos que hizo y llevarlo preso junto con todos sus gracias que opinan ustedes de esto de Canadá señores que quiere que unificar la isla adelante buenas noches el Canadá que resuelva su problema que tiene con Haití que no se meta con nosotros y Abinader que se ponga los pantalones que lo queremos otra vez pero está medio flojón que tú es ladrón para afuera y el Canadá que se vaya a mandar en Canadá no es Santo Domingo gracias buenas noches gracias por su llamada los dominicanos defienden su país defendiéndonos con ese golpe bajo de Canadá buenas buenas están peleando dice Víctor buenas noches caballero adelante buenas noches que nos habla si que nos habla de donde habla un habla un constitucionalista y yo estoy dispuesto a ir a Santo Domingo a lo que sea a defender mi patria gracias por su llamada mi hombre guapo todavía gracias por su llamada este igual que yo estamos dispuestos buena y sonrisa donde está buena es Humberto que le habla a don Pedro de aquí de Miguel oh está perdón por usted don Humberto a ver que no me entra no sé es que lo que pasa está ahí demasiado no no demasiado llamada siempre está echando sonrisa me llamó también el perito me llamaron los de Brooklyn estamos demasiado duro tenemos dos millones de seguidores en las redes si hay que ir si hay que ir allá nos vamos todos en la guardia me enseñaron a mí antes de venir para acá yo fui militar de la fuerza aérea nos vamos todos a defender el país a enseñar a la gente allá cómo que se defiende un país con mucho orgullo y mucho honor muchas gracias amén dominicano de impuesto a defender su país buena buenas noches Valentín Rey está preguntado por usted perito adelante perito es pedura tu opinión con esta gente que quieren ahora dar un golpe bajo usted que sabe de la política internacional eso es eso es una cuestión económica y tiene lo que tienen este dinero son los Clinton porque ellos también están invirtiendo dinero hay en Cotui en Cotui como en cosas por la mina de oro y petróleo que hay pero que no lo quieren decir y leonel se siente que él es el que va a resolver el problema es decir que le está metido pero nos tenemos que estar recuerde que ellos le hicieron un homenaje grandísimo a leonel el hombre historia el perito gracias perito nosotros no podemos aceptar eso nunca por cultura gracias perito gracias que el pueblo dice que opinan ustedes señores de golpe bajo buena buena hemos durado dos días cogiendo llamadas buenas noches mi hermano buenas noches un saludo al internacional Víctor de Yonki un buen dominicano que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga siempre no no se ha hecho un líder Víctor aquí en este programa ¿quién me habla por favor? le habla a su novil Tejeda soy de Boaganata Baní vivo aquí en Brooklyn Nueva York Brooklyn es mío adelante y Baní también yo no sé por qué cuando Leonel Fernández y Danilo Medina iban a legalizar a todos esos hittianos nadie protestó y nadie dijo nada todo se quedó tranquilo ¿usted me entiende? porque ustedes el daño más grande que han hecho en Santo Domingo ha sido dejar que invadan a Santo Domingo porque está invadido ya ya Santo Domingo está invadido de hittiano buena noche mi hermano hay mucho gracias hermano hay mucho hay mucho hay mucho buena buena aló buena noche profeta yo le voy a decir a usted una cosa si usted está dispuesto agarramos el avión jumbo el americano y todito vamos a pelear porque yo estoy amado yo no estoy desamado allá en Santo Domingo si le voy a decir una cosa a Buenadez que se pongan los pantalones la correa fuerte y que no de a doblar eso que es para afuera que van y el que no quiere llegar a Santo Domingo que no vaya es un país rico en todo lo de Canadá que no vayan porque hay muchos muchos países que quieren estar en Santo Domingo ay Dios mío no entró sonrisa que quería oírlo señores no hay tiempo para más me faltaron un arbolito de Navidad pero tenemos que irlo señores Canadá Estados Unidos y Francia estemos preparados como el presidente se la ha parado en dos patas como se dice ellos quieren unificar la isla y nosotros no lo vamos a aceptar bendiciones chau